En el Estadio Olímpico nosotros esperamos recibir entre 55.000 y 60.000 creyentes de todo el país. Por lo tanto, hemos preparado cada una de las áreas del Estadio Olímpico para que puedan estar de manera cómoda. Las puertas del Estadio Olímpico estarán abiertas a partir del mediodía para comenzar a recibir a las distintas delegaciones que vienen de distintos lugares del país. Al Congreso y a las municipalidades para que estén presentes en la Batalla de la Fe y una gran cantidad de ellos nos han confirmado su presencia en el evento. Y habrá un tiempo muy especial donde el presidente del Ministerio, la Batalla de la Fe y el Pastor Ezequiel Molina Rosario, estará orando y presentando a Dios estos candidatos que de seguro serán parte fundamental.